Por octavo año, Coopeagri RL organizó la Feria del Productor en celebración del Día del Agricultor. Este fin de semana, decenas de productores de la zona se hicieron presentes a la actividad para compartir y de paso comercializar su producto en este espacio dedicado a ellos. Desarrollando la octava feria de productores, de agricultores acá en la zona, muy contentos. Hoy tenemos tres grupos, tenemos entonces aquellos productores que hoy atienden cada uno de nuestros negocios, principalmente a nivel de los supermercados. Tenemos otro grupo que prácticamente no nos ha vendido productos, pero hoy tuvimos la oportunidad de traerlos, invitarlos aquí para que se unan a nuestra cooperativa y se unan entonces a ese equipo de productores que hoy por medio de los supermercados Coopeagri le ofrece a toda la clientela del Cantón. Y el otro grupo que tenemos que también son industrias, pequeñas empresas que están muy focalizadas aquí en la zona y tenemos algunos casos aquí un poquito de vecinos, como es el lado de Buenos Aires. Para los organizadores es muy importante brindar este tipo de espacios a los productores, hasta viendas que han sido tiempos difíciles por la falta de lluvias en muchos sectores. Realmente ellos vienen, por supuesto que las condiciones que ellos traen son muy competitivas, vienen directos, entonces hace que en este caso nosotros como intermediarios, que son los supermercados, nos retiramos y le decimos tenemos la clientela para ellos y la acercamos. Pues muy contentos con el movimiento que ha habido a pesar de la situación y del partido y de lo que hoy se vive. Hemos tenido una afluencia bastante importante, uno quisiera más, uno quisiera que a pocas horas de concluir decir no, ya todos vendieron el producto, entonces eso para nosotros creo que conforme vamos avanzando a través del tiempo vamos a llegar a que ellos traigan el producto y que ojalá todo lo puedan comercializar, que todo lo puedan consumir. Por su parte los productores dijeron estar muy agradecidos por la oportunidad de participar en este tipo de espacios que le brinda la cooperativa. Bien, bien, es importante porque así se, pues ya uno a conocer como agricultor y la gente de la zona también ve que uno pues está proveyendo los productos a una empresa como Copiagri, que es importante para que está apoyando al agricultor de esta zona. Ya y me parece que es bueno porque digamos le están dando un pojoncito lo que es el agricultor, cosa que aquí Pérez y León está muy abandonado, lo que es el agricultor. Entonces, ya y nosotros como agricultores lo que esperamos es que haya alguien que se preocupe por nosotros. Tenemos diversos tamaños y tenemos polen también. Acá, es también el que viene con el panal incluido, el panal donde viene se saca de ella. ¿Y eso qué es el beneficio de esa comparado con la otra? No, es que simplemente a esto la gente le gusta masticarlo y como un chicle, por decirlo así, entonces la gente hay veces que lo pide así. Los que han sufrido más la falta de apoyo son los productores de yuca, pues consideran que muchos tienen vergüenza de comprar raíz de un acto que sucedió meses atrás con uno de estos tubérculos. Sí, sí ha afectado un poco por medio de que a las mujeres les da vergüenza llegar a un mercado a comprar yuca, por caso de que les llame la atención algo, ¿verdad? Pero no, yo les digo a la gente que es un producto que uno está haciendo. Fallas de personas como estas pueden suceder en cualquier momento, pero nosotros como agricultores, ya y la lucha está con la agricultura. Tenemos no solo yuca, tenemos tiquisque, tenemos hayote, tenemos ñame, tenemos varios productos en el mercado, que todos son parecidos. En el caso de la yuca, justamente hemos entendido que incluso el precio del kilo ha bajado mucho. ¿Ustedes cuánto los ha golpeado aquí en Pérez de León directamente ese tema? Sí, sí ha bajado, sí ha bajado aquí, pero no tanto, porque a menos de la cuestión de la exportación, más bien está haciendo falta. Hay un faltante de yuca y creo que va más bien ahorita va su bicho. Entonces, ya y la gente tiene que comprender que eso son cosas de la vida. Los productores locales argumentan a la gente que más allá de las situaciones que envuelven un producto, lo importante es pensar que detrás de ese alimento hay una familia que se mantiene a base de su producción, por lo que piden apoyo en los diferentes mercados y ferias.